cómo están amigos este este vídeo es con relación al termostato para que entiendan este vídeo amigos este les pido un favor vayan y chequen mis otros vídeos este si no no van a entender este vídeo pero porque lo estoy haciendo porque hay muchas dudas con respecto a motor caliente aire acondicionado apagado este hay muchas muchas dudas entonces aquí voy a resolver la duda más más frecuente la pregunta que más me hacen miren tienen que checar los que los otros vídeos este si su camioneta se está calentando o tienen algo tienen que checar los otros vídeos para que puedan entender este miren hay una hay una componente o una pieza que está generando estas dudas es el termostato qué pasa con el termostato este lo que pasa con el termostato amigos es de que tienen que ponerle el adecuado porque esta camioneta o sea hay dos hay dos termostatos uno que es de 82 y uno de 92 grados si tú le pones el de 92 grados te va a marcar motor caliente y clima apagado entonces hay que ponerle el de 82 grados para que tengan una idea de lo que estamos hablando aquí les dejo una foto del termostato este es el termostato y aquí les dejo una foto de dónde va aquí va el termostato vamos a hablar exclusivamente del termostato amigo el termostato es un dispositivo que se que trae un resorte es un es común como una válvula que trae un resorte ese resorte este se contrae conforme la temperatura baja o sea conforme la temperatura sube perdón por decir ese si ustedes checan el termostato trae el resorte es una válvula que tapa el tubo donde va alojado el termostato a ciertos grados se empieza a abrir y cuando se enfría se cierra y luego cuando empieza a calentarse se vuelve a abrir y cuando se empieza a enfriar pues se cierra para qué sirve este dispositivo este dispositivo regula el flujo de anticongelante por toda la máquina no siempre está corriendo el anticongelante por toda la máquina amigos el anticongelante está estático sólo corre por ciertas partes por es decir por el serpentil del clima de la calefacción este por ahí está corriendo pero cuando la máquina se calienta para enfriarla abre el termostato pero déjenme decirle estas máquinas trabajan a una temperatura muy específica para sacar el mayor rendimiento de la máquina si ustedes le quitan el termostato miren para empezar van a gastar lo doble de gasolina con eso les digo todo o sea si ustedes le quitan el termostato van a gastar lo doble de gasolina entonces el termostato sirve para tener a la máquina en temperatura óptima verdad y es que porque estoy haciendo este vídeo amigos porque mucha gente me está diciendo es que ya le cambié todo lo que dice si sigue marcando me máquina caliente o motor caliente clima apagado es que tienen que poner el de 82 grados amigos y yo le yo le puse el de autosón yo lo compré en autosón y está funcionando perfectamente bien mi camioneta llega a la mitad y baja llega a la mitad y baja lleva nunca pasa de la mitad nunca pasa de la mitad ahora hay otra otra duda amigos que dicen es que yo llego y apagó la camioneta y se quedan los ventiladores prendidos amigos eso es totalmente normal porque acuérdense que el termostato entra a los 82 grados entonces si tú llegas apagas tu camioneta y se prenden los abanicos o se quedan prendidos tiene que bajar a 82 grados el refrigerante cuando baja a 82 grados el refrigerante se apagan eso es normal eso no es falla no es algo que esté mala camioneta no no es su función es mantener 82 grados el refrigerante el anticongelante cuando eso sucede los abanicos se apagan entonces lo que hay que ponerle es el es el termostato de 82 grados lo yo yo como les dije yo lo compré en autosón porque mucha gente dice no es que si no le pones el de agencia no va a jalar pues mi camioneta trae la la el que compré en autosón ya está ahorita sin problemas entonces esa es la duda amigos el termostato tienen que comprarlo 82 grados y no se lo quiten si tu mecánico te dice hoy es que vamos a quitarle el termostato cambia de mecánico porque no tiene ni idea de lo que está haciendo en serio o sea nada más alguien que no sabe de mecánica te va a recomendar que quites el termostato tú quitas el termostato y para empezar gastando doble de gasolina y otra cosa sea siempre vas a estar la máquina relativamente fría o sea no va a estar en su temperatura óptima para para su mayor desempeño entonces vas a gastar más gasolina se va a sentir aguada las vas a sentir falta de potencia la máquina vas a sentir como que se ahoga cuando una subida y le pisas todo vas a sentir como que la máquina le está entrando mucha gasolina y poca aire esa genera muchos muchos problemas quitarle termostato amigos pero como les comentaba este vídeo lo estoy haciendo porque hay muchas dudas con respecto al termostato el termostato este deben de comprarlo el de 82 grados y este no no usen su camioneta sin termostato y tienen que checar mis otros vídeos para que entiendan este amigos bueno amigos muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí este espero que este año este empiece bien para ustedes con muchos éxitos con con proyectos que se hagan realidad este pero que este año les vaya muy muy bien a todo mundo amigos y créanme que eso va a pasar porque estos dos años que vienen son de pura prosperidad para méxico no sé para otros países pero yo les digo para méxico son pura prosperidad entonces tienen que aprovechar estos dos años al máximo con todo el dinero que puedan porque ya no sabemos el próximo sexenio pero éste va a estar impresionantemente bien para todo méxico bueno amigos acuérdense de me like este suscríbanse al canal aquí les van a salir unos cuadritos para que se suscriban a las rueditas para suscribirse al canal y los cuadritos son para que vean más contenido mío acuérdense dejarme likes y siganme haciendo preguntas acuérdense que las preguntas más repetitivas las voy a responder con un vídeo aunque sea un vídeo cortito pero lo voy a lo voy a responder como en este caso que es la duda del termostato número uno no lo quiten número dos pongan el de 82 grados ese es esas reglas son de ley bueno amigos muchas gracias y nos vemos en otro próximo vídeo hasta luego